Música 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 Aunque General Motor y Susu Vienen siendo muy parecidos, verdad General Motor, vamos a meterlo como General Motor, a ver que hace Música 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 Pero es que ese código no es de fabricante El cero, el cero, todo lo que sea cero es genérico Y todo lo que sea uno y dos Después de la P o la B o la U Es código de casa Aquí yo le meto el código y el debería es P Cero Doscientos Uno Y le doy iris Pero no lo leo Será por no estar en mayúscula esto P P Voy para atrás Ok P P P P P P P P General Motors ¿Qué? Es que él le está preguntando a usted Si, yo se lo voy a revisar Como un OB2 Si, pero por ejemplo Si es General Motors Recuerde que General Motors es J18 Este Pero él también le entra como genérico Nada más que le limita El flujo de datos y el acceso Vamos a ver si él se le mete Como General Motors Si fuera General Motors Y Susu y ellos tienen protocolos muy parecidos No, es que cuando usted le da allí Se vuelve a ver Ah, bueno, espere Deja volver a hacer Este, es que usted le da allí ¿Cuál es el que le dice? Este Si, es que este chip Si, es que este chip Si, es que este chip Si, es que el chip Le da allí Ah Es que Ahí Ahí está Hay que esperar Es como que analiza Lo delito Y dice todo Ahí Se dice que es el problema De Panjula Que es muy grande Todas las máquinas De hecho Por más modernas Que ya son De ahí Y él se mueve Y él se mueve Si, yo conozco Que usted tiene Usted tiene Un lectorcito Que grafica Y tiene Que valía 58 Si A veces lo regalaban Con esto Con el grande Pero era muy mal Que se ha comprado Una caja de herramientas Y se lo regalaban Si, si, si En la feria En la feria En la feria En el coiso Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora el coiso En la feria 70 O en la feria 70 ¿O en la feria 70? ¿Ve? P0211 ¿No se impió Todo el inyector No abierto? Ok ¿Estámos Que se desconectó O que una línea Se cortó O la línea De que esté pendiente Igual Es el mismo Olo Ok Para Otras Olo 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 Voy a ver Si la luz Se apaga Ahí La aurora Ok Ok Datos almacenados De motor Información No No Eso no Eso es baje es lo mismo silencio y el código es P0201 vamos a ver la ejemplo y el código es P0201 es limitado es limitado ok entonces vean P0201 y el otro que vimos cual fue ok vean vean lo que vamos a hacer aquí vamos a ver como pulsa el inyector para que vean como la punta responde nada mas que aquí es peligroso que me pegue ahí el metal ah bueno y sabemos que a los inyectores esto tiene una unidad que eleva el puntaje para los inyectores si este la tiene incorporada este viene en la misma eso lo vamos a ver después se llama la EDU unidad driver entonces vean arrancamelo ahí compañero esta pruebita es para comprobar si hay pulso recuerden que si la presión del fiel baja ya hay pulso no es nada más viene el código apaguemos la luz un poquito que si paléxita a ver si la agarras sin luz ve la diferencia miran ahí miran ahí miran la voz me paso la voz mas bajito el verde no igual si un poquito mas bajito el verde ven que el verde es apenas imperceptible pásese al otro lado me da el pulso aquí me da el pulso acá me da el pulso acá me da el pulso acá recuerde que esta línea una de ellas va a ser positivo 80 voltios y la otra va a depositar a tierra ok vamos a verlo con señal de todas maneras si ustedes le dan arranque y no se ve el pulso verde eso no se ve rojo la voz es que no hay pulso no se si logran ver bien el principio verde 1 les explico así esa resistencia de un ovni un punto 8 es recorrida por 80 voltios la fuente conmutada le dispara 80 voltios le da la vuelta y si la computadora manda la señal de tierra pues ustedes para ver esto el pulso lo tienen que ver con los sinoscopios sin embargo ustedes aquí para modo de como saben que se los explico a modo de modo de una emergencia que no tengan un sinoscopio si ustedes acercando hagan la luz pueden ver esta cuestión aquí este pulso ¿no ven? si si yo le voy al rotor y logro ver esto si hay pulso pero recuerden esto no lo van a ver si la presión no llega la presión ok 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 ahi esta el pulso ahora si para los sinoscopios tenemos que hacer unos armadeles ok porque lo podemos instalar pero tenemos que instalar la laptop en el pecho que va si en el pecho no ahora ya esta el pulso está en el pecho que va a hermen en el pecho hay que girar la nueva como pensamos que el verde señala, el toca este ya que estoy usando los dos inyectores y ahora si, tiene la parte engorrosa este viene hasta acá se ve bien verde, nada que ver si enciende rojo significa que no hay señores bueno, primero vamos a meterlo 1,2,3,2,4,0, contar el .5.5 por 2,1 y ahora en el .5 por 3,1 el景io aumentará el .5.5 por 2,1 8.5 por 2,1 y ahora en el .5 y lo arrancamos, ya deberíamos tenerlo ya. Estamos en el canal 1, el 2 lo quitamos. Vamos a encargarlo ahí, ya ver que está en la boca. Cuidado. Dele. No había arranque. Dele. No había arranque. Si está todo el sol. Si está todo el sol. Esa es de la boca. No se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. Gracias. Si hubiera un problema, ¿cuál sería la reacción? La reacción. Ok, ahí estamos viendo, estamos viendo la inyección Riel Común. Estamos viendo, este tipo es un Isuzu Dimas, con un sistema de inyección denso. Con tres inyecciones en mínimo, vemos la principal, la previa y la pre inyección. Entonces, ¿cuál sería la inyección previa? Entonces voy a señalarla para que ustedes no las pierdan. Esta que está aquí es la inyección, que llamamos pre inyección previa principal. ¿Qué tenemos que ver ahora que lo aceleramos? Bueno, ahora que lo aceleramos, vamos a ver que la señal se junta en una sola a más de tantas revoluciones. Esto suele ocurrir bajo condiciones de carga, donde lo determine la gestión lógica de la computadora. Después vamos a ver el corten desaceleración. Y vamos a tener ahí, por así decirlo, como la señal desaparece en lo que es corten desaceleración y vuelve a reaparecer cuando las revoluciones sobrepasan el tope. Repito, es una inyección tipo de disparo doble antes de la principal. Vamos a acelerarlo, para que ustedes vean, si se oscurece me refresca en pantalla ahí. Voy a ir subiendo poco a poco. Ok, notaron como la inyección principal, la inyección previa y la pre inyección en un determinado momento se junta en una sola. Eso a criterio y juicio de la analítica de la computadora. Y como se ve el corte en desaceleración y vuelven a reaparecer. Vuelvo a repetir la prueba. Vean ustedes ahí, estamos usando unos hiloscopios de SO-2090 de 4 canales. Y vamos a ver como se comporta a 2500 revoluciones. Luego... ... Ustedes pueden apreciar que el corte en desaceleración es total en estos vehículos y no solamente eso. También se puede apreciar de que se manejan dos inyecciones antes de la principal ¿Qué son? Estas dos Recuerden las recomendaciones cuando vamos a sacar Y a obtener, a extraer la señal de un sistema río en común Marca denso En este caso es un Isusus Demas Un Isusus Mimas Y noten ustedes algo que es bastante curioso Vean que la señal pega un pico bastante alto 80 voltios Y por tiempo tenemos una división por cuadro de 1 milisegundo 1 milisegundo es el tiempo que se lleva la inyección ¿Cuánto calibre un osciloscopio? Bueno, 20 voltios por división ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!